En primer lugar, se vienen como una catarata de memorias, de recuerdos. Papá sale al exilio acá, a la provincia de Misiones, donde fue, digamos, protagonista dentro de su carrera como un médico dedicado a la profesión y a la política, en este caso a la política del retorno al Paraguay en la lucha contra la dictadura y vivimos prácticamente toda la vida acá en Misiones. ¿Cómo era tu familia en ese momento? Recordemos a tu mamá, que todavía la tenés contigo. Mi familia en ese momento estaba compuesta por papá, por supuesto, mi madre, Elba Elisa Benítez, por mi hermano mayor, hoy médico, Rogelio Agustín Goiburu también, por mí. Y posteriormente, después de unos años, Patricia Jazmín, que es la niña mimada de la familia, que nació acá en Posadas. ¿Posadeña? Posadeña, sí. Y vos mismo estudiaste aquí en Posadas. Bueno, primero pasaste por Candelaria. Santa Ana, primero Santa Ana, en los primeros añitos de colegio. Después fuimos a Candelaria también, a la escuela de Candelaria. Y después comenzamos acá en la escuela normal de Posadas. Parte de la secundaria también la hiciste ahí. Exactamente, ya prácticamente casi toda la secundaria, porque después tuvimos que emigrar hacia el interior de la Argentina, a pedido en ese entonces de la delegación del gobierno del estronismo, que solicitó a la autoridad argentina que salgamos de la frontera, que nos internemos a la República Argentina, porque el dictador tenía mucho miedo de Agustín Goiburu, inclusive que estuviera acá en la frontera. Y era la casualidad que el dictador era oriundo y tenía su casa aquí. Exactamente, era oriundo de acá de la zona, exactamente. El rubio, como le decían algunos. Demasiado cariñoso para un hombre tan sangriento, ¿no? Sí, ¿no? Exactamente. Bueno, vivimos muchos años acá, donde terminamos luego de ambular por la provincia de Buenos Aires unos meses, cuando se inicia también la época difícil en la Argentina de la dictadura. Nos quedamos a vivir, nos afincamos en Paraná, en Entre Ríos, donde, para comentarlo así en forma breve, se da la desaparición de papá, que fue un 9 de febrero del año 77. Se dio en el marco del operativo Cóndor, el operativo para secuestrar, los Agustín Goiburu, se llamó Operación Safari. La Operación Safari fue diagramada primeramente con las autoridades de investigaciones y de Servicios de Inteligencia del Ejército Paraguayo. Se planificó a través de un cónsul de la República del Paraguay, que se llamaba, porque ya falleció, Ortiz Telles, que era cónsul paraguayo en Posadas. La planificación, digamos, del secuestro de Agustín Goiburu, se hizo en la oficina que yo estoy ocupando hoy en día, físicamente. Físicamente. Por eso decías que es un resarcimiento moral el que te hayan nombrado, nada menos que cónsul aquí en Posadas, para tu familia, ¿no? Exactamente. Es un resarcimiento, a men de ser un resarcimiento, la mejor oportunidad de demostrar, digamos, la calidad de ser humano que uno lleva adentro, haciendo el trabajo como corresponde, por la gente, para la gente, al servicio del pueblo y de la gente. Te espera mucha gente aquí de con nacionales para terminar sus papeles, y brevemente se lo contamos para volver luego, me gustaría tu historia. Por supuesto, por supuesto. El consulado está al servicio del con nacional que necesita resolver los problemas fundamentales de documentación para las personas que están inmigrando, que están residiendo, que están en forma indocumentada, que están en forma irregular referente a su situación viviendo acá en la provincia de Misiones, ¿verdad? Y, bueno, el consulado está para ayudar a esa gente a regularizar su situación en todo aspecto. Sí, hablaste de derribar puentes, muros, perdón, y crear puentes entre los dos países. Y nos contaste algo muy interesante. Sí, fundamentalmente, yo creo que, como lo vengo diciendo, nosotros nos divide solamente la geografía, en cierta medida nos dividen los ríos. Históricamente, los pueblos fueron, inclusive Posada fue fundada después de Encarnación. No olvides que la historia primigenia de los nativos, de la gente que vivía acá, era una sola zona. Hoy en día lo que nos divide son las divisiones, como decía anteriormente, políticas. Y, bueno, yo creo que volver a reintegrar a las familias. El 90% del misionero, aquel que no es de origen inmigrante europeo, es de origen paraguayo, es de origen de la zona. Comparte la sangre. Compartimos la sangre, pero más que ninguna otra provincia. La sangre, como dicen los italianos, no se vuelve agua. No se vuelve agua, exactamente. Así mismo. La historia es impresionante, porque me dijeron que estabas escribiendo un libro sobre... Yo estaba haciendo un libro, una recopilación acerca de la historia de la vida de papá. Me ganaron en muchos aspectos porque ya hicieron algunas películas. Por ejemplo, una cineasta que se llama Paz en Cina, hizo una película muy linda, recordando, pero fundamentalmente el suceso con el relato nuestro del secuestro. Tipo documental. Tipo documental, muy parecido a un documental, exactamente. Y bueno, son tantas cosas. Pero yo quiero que se sepa, que la gente sepa que soy un resiliente. Un resiliente para aquellas personas que por ahí nunca escucharon el término, es la persona que aprende de las cosas buenas y las cosas malas, del infortunio. Entonces, a mí lo único que me anima es el trabajo por nuestra gente, el trabajo por la gente que necesita y la alegría de vivir y de poder trabajar y de mostrar lo que uno es. La resiliencia es un poco... Yo creo que demostrás constantemente como sos y quién sos, Agustín. Yo comencé diciéndote, Rolando, pero Agustín también es un nombre que te identifica. La resiliencia es esa facultad de tomar los escombros, los pedazos de madera, los vidrios rotos y hacer una casa nueva, ¿no? Es de cada vida. Y a vos te tocó un momento a los 10 años impresionante, si lo podés recordar, porque fue una mañana en que saliste a pescar aquí en Posadas con tu papá, en el primer secuestro que él tiene. Siempre lo menciono, porque nosotros con mi hermano competíamos siempre en el comportamiento, a ver quién de los 12 merecía ir a pescar con papá. Entonces, él siempre contaba con uno de los dos y esa vez me tocó a mí ir con él a pescar con dos albañiles, amigos de papá, que trabajaban en casa, en la construcción de la casa. Nos fuimos a pescar en una embarcación pequeña, en una lancha, que el papá le había puesto el nombre de Elin, que es el sobrenombre de Elba Elisa Benítez de Oiburú, que es el nombre de mamá. Era una embarcación bastante amplia, especialmente diseñada para la pesca, donde podíamos pasar la noche, inclusive en el río, que era una de las cosas más maravillosas que se podía hacer a la gente que le gusta la pesca y demás. Sí, en esa oportunidad fuimos prácticamente secuestrados por una patrulla paraguaya, de la Marina Paraguaya, al mando de un oficial asimilado de la Marina Paraguaya, de apellido Paiva, que nos llevó detenidos hasta Encarnación. Y bueno, ahí estuvimos presos, ya era ese mismo día que habíamos estado presos, papá ya fue, digamos, llevado a un calabozo de la Marina, que ahora ya no está, quedó... Bajo el agua. Bajo el agua o... Pero en una forma muy cruel, porque lo ataron con alambres... Exactamente. Y lo metieron en una bañera para... En una bañera de ahí de la Marina, sí, exactamente. Y bueno, yo me quedé también preso, me acuerdo que el oficial este Paiva continuamente me maltrataba. Muy corajudo el hombre, ¿no? Así mismo. Para martirizar a un chico. Con un niño de 10 años, fui acusado, éramos acusados de comunistas, de subversivos en cierta medida, de aquella época, imagínense. Yo con 10 años era todo ya un subversivo. Claro. ¿Te largan a la calle, ahí en la encarnación? Me largan a la calle una noche. Una noche. Prácticamente una noche. Yo no sabía a dónde ir. Y recuerdo que golpeé una casa, caminé unas cuadras, no sé la casa de quién, golpeé, dije quién era. Las personas se asustaron, pero me dieron cobijo, me quedé... Esto fue después de unos días. Me quedé a dormir en esa casa. Les dije que por favor trataran de localizar a mi familia, a mi madre que estaba acá en Posadas. De alguna forma se comunicaron y mamá fue a buscarme al puerto. ¿A tu papá lo llevaron preso, para decirlo de alguna manera, secuestrado y preso a Asunción? A Asunción. Él estuvo preso en Asunción, en varias dependencias. Primero de la Marina paraguaya. Después pasó a algunas dependencias de comisaría, donde finalmente terminó en la comisaría séptima de Asunción. Que es donde después exactamente de un año se escapa. Por un túnel. Haciendo un túnel que le llevó prácticamente muchos meses, casi 6, 7 meses, terminar el túnel para escaparse a la calle. Y se reunieron nuevamente tiempo después. Haciendo un resumen de la historia. Los pormenores son de película. No, agreganos algunos para contarlo, porque eso va a ser de película y de parte de tu libro. Con la participación de varios compañeros de lucha de aquella época del Mopoco, luchadores muy caros a los afectos también de amistad que teníamos. Con la participación fundamental de mi madre, que fue una de las que comandó el escape, de papá de la comisaría séptima. Me acuerdo en los comentarios que fue todo un operativo comando también para sacarlo a papá de ahí. Se tomó la comisaría por el lado del frente, vestidos todos con uniformes de policías. Mientras papá atrás era ayudado por otros compañeros, amigos de él, a escaparse. Rompiéndola ya la vereda, porque habían salido a la vereda de la comisaría séptima, sobre una calle que se llama Morquio. De ahí, de inmediato, él pasa a esconderse a la clandestinidad, porque sabía de que la razia venía con toda... como vino después, ¿verdad? La búsqueda fue implacable, casa por casa. Papá estaba escondido. Y después, cuando, de varios días, sin que mamá ni nadie supiéramos dónde estaba, él aparece asilado en la embajada de Chile. Era época de... Salvador Allende. De Salvador Allende. Así mismo. Que después, gracias a los trámites internacionales de los gobiernos y pedidos especiales, se le da el salvoconducto. Nada menos que otro de los mártires de la lucha y de la democracia. Y allá lo reciben como un héroe, en el parlamento chileno y en el Palacio de la Moneda. Pero regresa. Pero regresa. ¿A dónde regresa? A la provincia de Misiones. No podía vivir lejos de su tierra. No, no. Papá tenía un afecto muy especial por todo esto. Papá conocía la provincia de Misiones, pero como al dedillo, la selva misionera, porque también tenía programas de ayuda a los indígenas, a guaraníes y todas las zonas. Hablando guaraníes, le sería muy fácil. Totalmente, sí, sí. Acá había trabajado en el sanatorio Misiones. Él fue un miembro fundador del sanatorio Misiones, junto con otros médicos, el doctor Faustino Centurión, el doctor Pérez Bruschetti y otros, el doctor Recalde. Había un médico de apellido Paredes también. En fin. Paredes. También tuvo la oportunidad de trabajar ahí la doctora Meilinger de Sandman, que fue una médica famosa también en la lucha con papá. Vivimos juntos en Candelaria en épocas anteriores. Y fue también una luchadora que estuvo presa en la ESMA. Así mismo. ¿Y allí desapareció? Ella no. ¿Sobrevivió? La ESMA fue localizada porque ella era de apellido alemán. Entonces, el gobierno alemán se preocupó por su situación y lograron hacer los trámites diplomáticos para que la liberaran a ella. Bueno, ahí recordamos entonces a Agustín. Su movimiento era un movimiento, por supuesto, no subversivo ni violento, sino absolutamente opositor. Exactamente. El movimiento popular colorado, el Mopoco. Creado acá en el exilio. Claro. De la misma raigambre, quizás, pero sin la deformación a la que llevó Stroessner al coloradismo. Lo que pasa es que fue un instrumento, el Partido Colorado fue un instrumento de la época para hacer todas las cosas que hizo. Y a vos te tocó otro episodio para ejercitar tu capacidad de resiliencia. Que fue, ¿con el tiempo fuiste a estudiar a Buenos Aires? Exactamente. Nosotros de inmediato, después del secuestro de Paraná, Entre Ríos, fuimos a vivir todos a Buenos Aires. Mi hermano estaba estudiando medicina en Corrientes, a raíz de todos esos episodios, porque él estuvo preso también en Corrientes, antes de que lo secuestraran a papá. Él cayó preso en Corrientes porque hacían razias en los lugares donde vivían los estudiantes, en la época de la dictadura argentina. Claro, en la época, ahí fue el viborazo famoso, la muerte del estudiante, del comodero universitario. Exactamente, así mismo. Él cae preso, papá intercede ante, en ese momento, los mandos militares con asiento en Corrientes, logra liberar a papá, él, papá inclusive, habla con el comandante, que no recuerdo el nombre en este momento, no lo tengo, pero le dice, yo me entrego, pero lárguenle a mi hijo, yo me entrego a ustedes, pero suelten a mi hijo que es un estudiante. Entonces, sal, lo sueltan. Y, bueno, después se produce este proceso de secuestro el 9 de febrero de 1977. Ya que estamos de nuevo en ese triste día, hablaste del resacimiento moral, pero yo creo que ustedes están buscando una instancia final que busca todo deudo, o presunto deudo, con sus familiares. Y tu hermano preside una organización allí en Asunción, donde están analizando, desgraciadamente, lo que hemos tenido que hacer, los huesos de los desaparecidos. ¿Allí sueñan un día con encontrar y poder darle digna y cristiana sepultura a tu papá? Exactamente. Es un rito muy importante el hecho de poder velar los restos de la persona amada, ¿verdad? Y en ese contexto, en el contexto histórico, mi hermano dirige, valga la redundancia, la dirección de búsqueda de detenidos desaparecidos del Ministerio de Justicia en el Paraguay. Sí, exactamente. Y en la investigación de las desapariciones forzadas de personas. Y ya lleva más de una casi treintena de cuerpos de restos óseos encontrados. Y en colaboración con el Grupo de Antropología Forense de la Argentina, es que se están especializando para poder recabar datos, para poder aprender en relación a la comparación de ADN, para saber identificar a los desaparecidos, que ya lleva varios identificados. Y ustedes sueñan, sueñan, aspiran a un día encontrar a Agustín Bogurú para ese espacio sanador que es una parte del duelo. El duelo, el duto, el luto, perdón. Es muy importante. Es muy importante. De hecho, que los seres humanos necesitamos, para cerrar capítulos en la historia, necesitamos verle a nuestros seres queridos que partieron. Está abierto ese capítulo doloroso. Exactamente. Pese a tu fuerza resiliente, Dios quiera, o quien esté en el universo, que se cumpla. Sí. Pero en Buenos Aires, a los 17, ¿fuiste a estudiar? En Buenos Aires fuimos todos. Todos. A Buenos Aires fuimos finalmente a parar. A Buenos Aires, donde también estuve preso. Sí. Me metió preso en ese momento Policía de Coordinación Federal. Estuve preso en el cuartel central de policía, en Virrey Ceballos. Sí, cerca del Congreso. Cerca del Congreso. Ahí estuve preso y fui localizado por miembros de Naciones Unidas. Porque yo era, éramos refugiados nosotros de ACNUR. Entonces, se movilizaron rápidamente con mamá para tratar de localizarme. Me localizaron ahí y por suerte fui rescatado. Pero desde ahí ya decidiste, no sé si con tu familia o solo, partir y fuiste a recalar a California. Solo. Fui con la intención de salir de todo esto, de esta pesadilla. Fui a México. Estuve en el Distrito Federal unos meses con unos amigos también exiliados. O hijos de exiliados. Estuve en la ciudad de Puebla. Tuve la oportunidad de conocer el volcán Popocatépetl. Ya con la idea de poder estudiar, donde empecé la carrera de Biología Marina, después en California. En Bacalifornia. Eso fue un dato que nos llenó de alegría. Que además de ser graduado en Relaciones Internacionales. Por la Universidad de Asunción. En una universidad de Asunción que se llama la UNIDA, Universidad de Integración de las Américas. Pero antes fuiste... Antes me dediqué a los mamíferos marinos. Marinos. Así mismo, en el Pacífico. O sea, soñabas con que Paraguay tuviera una salida más rápida al mar. Exactamente. Soñaba con eso. Con eso, aparte, la idea era hacer lo que a uno más le gustaba. Y yo creo que la naturaleza y la biología fue uno de mis amores eternos. Y ahí tenemos, junto con esta capacitación que luego hiciste, tus 24 años del Ministerio de Relaciones Exteriores y tus 14 años como diplomático, ¿no? Exactamente. Donde pasaste por... Pasé por varias misiones diplomáticas. ¿Buenos Aires primero? Ah, no. No, primero Buenos Aires. Exactamente. Después por Chile. Después haciendo algunas pequeñas pasantías por otros países asiáticos. ¿Volviste a Buenos Aires? Volví a Buenos Aires. ¿Dónde? Y te ascendieron en Posadas. Y me ascendieron en Posadas. Es un honor estar en Posadas, en mi tierra. Es un honor hermoso estar acá. Amo a esta provincia. Quiero mucho a su gente. Sí, yo creo que te deben querer mucho aquí por tu paso, por el nombre de tu padre, que siempre ha retumbado en los corazones valientes que han luchado contra las dictaduras. Papá es un emblema, papá es un ejemplo de lucha a favor de los sin voces, a favor de los trabajadores, a favor de los humildes. Y nosotros sentimos una gran responsabilidad en la familia de resarcir, de recordarlo a través de nuestros actos y de poder ayudar a la gente en el lugar donde nos toque ayudar. Y ese fundamentalmente es mi papel acá en Misiones Ahora. Y venís con una misión de unir, de derribar muros. Nos hablaste de la economía y a mí me apasiona lo que ustedes están haciendo en Paraguay con el corredor bioceánico. Exactamente. El espacio que han abierto ahora en Iguazú. Sí, señor. Perdón, Iguazú y Ciudad Elegre. Tenemos la construcción de otro puente. Claro. Tenemos también, tengo la posibilidad de plantear la construcción de otro puente con la provincia de Misiones. ¿Pensás que sería posible? Yo creo que absolutamente. Exactamente. Tenemos que pensar de acá a 50 y más años. No podemos ser egoístas y pensar aquí nomás, en nosotros hoy. Sino que ya crear las bases para el futuro, esta cantidad de jóvenes, esta economía que puede... Es un poco injusto ver a veces como una de las márgenes crece más que otra. Yo creo que acá tiene que haber tal integración económica para que las dos márgenes surjan. ¿Verdad? Claro. Las dos regiones. Cerrando, entonces podemos ser socios, amigos, hermanos en el trabajo cultural y económico. Exactamente. Somos socios, somos parientes culturalmente y podemos ser socios económicos para salir adelante, ¿no? Y refundar la hermandad. Refundar la hermandad, exactamente. Tratar de confraternizar mucho más. Yo camino por posadas, como en este caso esta mañana, camino hasta el consulado y escucho a la gente hablando del guaraní en la esquina. Entonces digo, pero si estoy acá, estoy acá, en Paraguay, en misiones, en las misiones. No me fui de las misiones. No me fui de las misiones.